Hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí de vuelta y en esta ocasión les voy a enseñar cómo tengo organizado mi pantry o mi alacena. Pero antes que nada déjenme decirles que no es que lo tenga muy organizado. Sé que hay personas que lo tienen súper bien organizado con la comida hasta dividida por diferentes tipos de comida o lo que se usa por ejemplo para el desayuno, para postres y así por el estilo. Yo no tengo nada de esa organización, simplemente lo tengo en el lugar que me parece más práctico para cogerlo a la hora que lo necesito. Así que espero que no se decepcione. Una vez dicho esto, comienzo enseñándole la puerta. Que como ven tiene aquí esta franja negra sobre el vidrio que es para escribir con tiza. Por ejemplo, ahí puse la palabra pantry y a veces lo utilizo para poner, por ejemplo, el menú de lo que vamos a comer a la semana o la lista de compras de lo que necesito para cuando voy a la tienda. Pero bueno, vamos a ver cómo lo tengo organizado por dentro. Al abrir la puerta, así es como se ve. Comenzando por el lado derecho, aquí tengo colgado este ganchito que utilizo para colgar mis mandiles o delantales que como seguro ya se lo esperaban, son de gallos o gallinas. Aquí tengo estos dos. Y aquí en el lado tengo colgado este organizador de bolsas para poner las bolsas de plástico que aunque no las necesito mucho porque siempre utilizo bolsas reusables de tela para cuando voy a la comida. Ah, pero pues ustedes saben que como quiera a veces se ocupan este tipo de bolsas, así que aquí las guardo. Mía la cena está un poco alta como podrán ver, así que por lo tanto las repisas de más encima no las utilizo para guardar comida, sino para poner mis ollas o sartenes porque como estas no las voy a estar utilizando todos los días, pues las pongo ahí porque no me parecía práctico poner comida y estar teniendo siempre que subirme a una escalera para bajarla. Así que lo aproveché de esta manera. Pero de aquí hacia abajo pues ya lo ocupo para lo que debe ser. Primero tengo aquí mis bolsas Ziploc. Están en esta canastita de metal que es de estas que se cuelgan en la tabla con esos ganchitos. Aquí abajo tengo estas otras canastitas. Aquí tengo hojas para hacer tamales y estos sazonadores para tacos. Y aquí al lado tengo esta canastita de acrílico con algunas vitaminas y tengo aquí alguna pintura comestible para el betún de los pasteles. Siguiendonos aquí por el lado izquierdo, tengo este organizador para tés. Me gusta mucho porque le caben bastantes. De cada lado tiene seis cajitas de acrílico. Y ahí puede uno organizar los tés por diferente sabor. Y me parece muy práctico, especialmente porque tomamos mucho té. Aquí de lado guardo todo lo que es como cajas o lo que tengo como para reponer lo que tengo en botes o cosas así. Cuando se me termina. Aquí tengo por ejemplo galletas, tengo cereal, tengo esta avena para desayuno, tengo mac and cheese, allá atrás hay más galletas, conos para los helados. Detrás está una bolsa de harina, aquí hay azúcar, harina para pan o para pizza. Y aquí tengo también a pecans, walnuts que tengo para rellenar de nuevo los botes cuando se me terminan. Y aquí en esta sección, como es la que está un poco más alta, guardo lo que es como golosinas, chucherías, cosas así. Chocolates, dulces, para darme cuenta cuando mis niñas comen. Porque si está muy abajo, pues van a estar comiendo cada que quieran y yo no me voy a dar cuenta. Entonces así me lo tienen que pedir. Y aquí tengo otra canastita. También tengo más golosinas, aquí hay malvaviscos. Y aquí a la mano izquierda tengo esta caja de madera con toda la medicina y está aquí por la misma razón. Para que esté alto y mis niños no puedan alcanzarlo. Siguiendo, aquí debajo tengo estos frascos donde guardo diferentes tipos de harinas y de cosas. Como les dije antes, yo tengo todo revuelto. Pero bueno, así lo tengo. Puse yo esto como en forma de repisa. Pero este en realidad es un cortinero. De esos que se expanden dependiendo del tamaño de la ventana. Lo que yo hice fue colocar ahí un par de tornillos de cada lado. Y como la tabla sí está gruesa, pues el cortinero en verdad quedó fuerte. Así que ahí puse los frascos y así puedo ver lo que tengo en los de atrás. Porque les da mucha altura, suficiente altura. Y también pues lo que tengo enfrente. Y pues como pueden ver, estos frascos son de los que tienen aquí para poner la fecha de caducidad del producto que tiene uno adentro. Así que pues me parecen prácticos para esto. Así que como ven aquí tengo harina integral. Tengo hojuelitas de coco. Harina de coco. Coco rallado. Tengo azúcar impalpable. Tengo fécula de maíz. Cornmeal. No sé cómo decirlo en español. Harina de semolina. Tengo bicarbonato de sodio. Tengo polvo para hornear. Tengo semillas de calabaza. Azúcar de coco. Lentejas. Maíz para hacer palomitas. Walnuts. Y frijoles negros. Es lo que tengo ahí. Aquí al junto. Tengo estas repitas escalonadas. Donde es para poner las latas. Tengo ahí diferentes tipos de frutas. Elote. Leche enlatada. Chiles y cosas así. Aquí encima tengo esta otra canastita donde pongo las galletas. Ahí tengo galletas saladas. Galletas María y Ritz. Y debajo tengo estos frascos de vidrio que reciclé de las botellas de jugo. Y lo utilizo para poner la pasta. Para cuando cocino a mi niña no tener que abrir la bolsita, sacar poquita y a veces después se tira. Mejor me gustó ahí. Aquí tengo al lado el café. Y en este tengo el ajo. Y en este tengo el ajo. Me gusta mucho. Este es como de cerámica. Y como tiene los hoyitos debajo, pues no se huele mal el ajo. Ahí detrás tengo la masa azúcar. Y aquí tengo este organizador para papel aluminio, papel de este plástico, papel wax. Y todo este tipo de papeles que se utilizan en la cocina y en el horno. Y más abajo tengo aquí esta otra repisita escalonada donde pongo estas nueces, almendras, coco rallado. Aquí tengo un poquito de sal. Tengo hazelnuts. Y tengo cocoa en polvo. También tengo estas semillitas de calabaza. Y ahí atrás tengo más nueces. Y como nos gusta mucho el arroz, pues tengo este frasco grande de arroz. Ay, me gusta porque como es de vidrio siento que se conserva más fresco. Y aquí de lado tengo esta Lazy Susan donde pongo, pues hay diferente tipo de cosas. Tengo ahí aderezos, tengo aceite, tengo salsas, tengo aceite en aerosol, ketchup, miel. Diferentes cosas. Siguiendonos aquí a mano izquierda, tengo estos contenedores de vidrio. Aquí guardo también cosas de muy diferente tipo. Tengo por ejemplo Jamaica. Aquí tengo tortilla chips, tostadas. Hay azúcar y hay harina para pancakes. Y pues tengo igual como en la parte de arriba. Atrás puse una, como un estante más alto de metal. Para poder ver un poco mejor lo que tengo en los contenedores de atrás. Aquí como ven es este de metal. Así que les da un poquito de más altura. Luego hacia abajo, aquí tengo mi tortillera. Porque me gusta mucho hacer tortillas de maíz. Casi siempre hago tortillas de maíz. Así que la puse encima de este estante de metal. Y ahí debajo puse las bolsas de maseca. Y aquí pues esta también es más seca, pero de más azul. Y aquí al lado tengo estos frascos con los chiles secos. Y atrás, igual en un estante de estos de metal. Tengo esas semillitas de chía. Tengo un poco de pasta, de esas de moñitos. Y lingüini. Y aquí a la derecha, este frasco con sal del Himalaya. Y estas canastas de metal, pues las utilizo para poner las cebollas y las papas. Y de frijol, pues también lógicamente comemos mucho frijol. Así que tengo otro frasco grande de estos. Y por último, aquí en esta repisa al lado derecho, tengo estos dispensadores de cereal. Casi siempre tengo solo de dos tipos de cereal. Así que estos los tengo para que mis niñas puedan servirse ya solas. Aquí debajo ponen el plato. Y luego le dan vuelta a esta manivela. Tiene aquí una tapita debajo que se quita. Y pues así pueden servirse ya solas el cereal. Y aquí a mero abajo, tengo este banquito o escaloncito. Para cuando necesito cosas un poco más altas. Y aquí pues ya solo tengo agua. Porque pues es bueno tener siempre agua por cualquier emergencia. En la última canastita de estas de plástico. Tengo unas chips y una tortillera pequeña que es de mi niña. Que le trajeron mis papás de México. Así que pues es todo lo que tengo. Como vieron pues no es que esté súper organizado. Pero sí que sé dónde tengo cada cosa. Y también sé cuando algo me hace falta. Y pues sobre todo pienso que no tengo cosas en exceso. Sino que compro solo lo que sé que de veras nos vamos a comer. Para no desperdiciar mucha comida. Así que bueno pues nada espero que este video les haya gustado. Que se hayan entretenido mirándolo. Si es así pues no olviden dejármelo saber. Y no me quiero despedir sin antes darle las gracias a todos los que miran mis videos. Y a todos los que se han suscrito a mi canal. Que ya somos mil. Así que muchas gracias por su apoyo. Gracias por seguirme viendo. Se los agradezco mucho. Porque pues seguro que habrá muchos videos más interesantes que ver. Pero les agradezco que se tomen el tiempo para ver los míos. Espero que les sean de alguna utilidad. O que por lo menos pues se entretengan mirándolos. Así que pues gracias de nuevo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Ah y casi me olvido. Por si se preguntaban dónde es que guardo mis especias. Es aquí en la isla de mi cocina. Aquí pongo todas mis especias que utilizo para cuando cocino. Como por ejemplo mole, barbacoa, sopas, caldos. Todo ese tipo de cosas. Y hasta para algunos licuados de frutas. Utilizo algunas de estas. Así que estas las pongo aquí. Y ahora sí en serio esto es todo. Nos vemos hasta la próxima.